Aquí nos falta revisar nuestra estructura de inteligencia, hay que darle más atribución a las policías, hay que especializar a los fiscales, hay que corregir y mejorar la ley antiterrorista. Ese es el camino, trabajar unidos por eso, me parece que es lo esencial, y hacerlo llamando a la calma. Titulares como del diario La Segunda, no solamente son perjudiciales, sino que van en el sentido contrario, de llamar a la tranquilidad para actuar con fuerza frente a estos hechos sin sembrar pánico injustificado.